Muy buenas a todos y bienvenidos a la segunda parte de cómo ver el Arrowverse, esto es una guía, es, sí, es un poco complicado de entender, pero tienen que verlo solamente las series intercaladas. El día de hoy vamos a ver dos crossovers de las cuales me gustan mucho, la primera va a ser Invasión y la siguiente va a ser Crisis en Tierras X. Primero vamos a empezar con Invasión, va a incluir cuatro series que son, ya conocen, Supergirl, Flash, Arrow y Leyendas. Y en esta vamos a ver la segunda temporada de Supergirl, la segunda temporada de Leyendas, la tercera temporada de Flash y la quinta temporada de Arrow. A partir de ahora vamos a seguir el orden cronológico, por eso tienes que prestar mucha atención y seguir todas las letras que estoy poniendo. Yo estoy poniendo en el orden los capítulos que tienes que ver, por eso si ves en la pantalla el número del capítulo, ese capítulo lo debes ver. Seguir el de abajo y sucesivamente así hasta llegar al final de temporada de cada una de las series. Por eso, bienvenidos a S-Geek y comencemos con esta guía. Bueno, para empezar con esta pequeña guía tenemos que definir qué series tenemos que ver en qué orden cronológico. Como dije, tenemos que ver las series intercaladas, por eso el primero que va a ser la primera serie, el primer capítulo que debemos ver, debe ser la de Flash. Después sigue la de Arrow, después la de Supergirl y después la de Leyenda. Ese va a ser el orden hasta el final de temporada, pero hay unos pequeños cambios que se van a ver como en el principio de esas temporadas porque hay un pequeño desbalance de capítulos que tiene cada uno. Por ejemplo, Leyendas tiene 17 capítulos, en cambio Flash, Supergirl y Arrow tienen 23. Pero no es tanto, así que vamos a empezar de una vez con lo que tienes que ver. Tranquilamente puedes empezar a ver el primer capítulo de Flash de la temporada 3, después continúas el primer capítulo de la quinta temporada de Arrow, después ves el primer capítulo de la segunda temporada de Supergirl, y tranquilamente empiezas de nuevo con Flash. Empiezas con el segundo capítulo de Flash, segundo capítulo de Arrow, segundo capítulo de Supergirl, y aquí entraría el primer capítulo de Leyendas. Después ya empezaría el orden cronológico hasta llegar al capítulo 7. Vemos el tercero de Flash, tercero de Arrow, tercero de Supergirl y segundo de Leyendas. Y así sucesivamente hasta llegar al capítulo 7. Y tenemos que terminar de esta manera, tenemos que quedarnos en el capítulo 7 de Flash, capítulo 7 de Arrow, después el capítulo 7 de Supergirl y el sexto capítulo de Leyendas. Aquí una pequeña curiosidad porque en el capítulo 6 de Leyendas se menciona y da inicio a lo que es el crossover que va a haber en este año, bueno, en ese año que hubo, que va a ser Invasión. A partir de aquí iniciaría el mega crossover llamado Invasión. Primero tienes que ver el capítulo 8 de la segunda temporada de Supergirl. Si bien este capítulo no tiene nada que ver con el crossover, la parte final sí lo tiene porque aparece Flash para pedirle ayuda a Supergirl. Y en el capítulo 8 de la tercera temporada de Flash empezaría Invasión. Invasión va a costar de tres capítulos que va a ser entre Flash, Arrow y Leyendas. Es como ver una película tranquilamente, así que vamos a ver después el capítulo 8 de Arrow que va a ser la continuación de Invasión. Y por último Invasión terminará en el capítulo 7 de la temporada 2 de Leyendas. Después del crossover vamos a cambiar un poco el orden de las series. Vamos a ver el capítulo 9 de Flash, el capítulo 9 de Arrow y aquí entraría el capítulo 8 de Leyendas. Y después vería el capítulo 9 de Supergirl. Más adelante se va a explicar por qué viene este cambio, porque viene otro crossover dentro de ese Arrowverse. Y así tenemos que seguir ese orden hasta llegar al final de temporada de cada serie. Continuamos con el capítulo 10 de Flash, el capítulo 10 de Arrow, el noveno capítulo de Leyendas y el capítulo 10 de Supergirl. Y así sucesivamente llegar hasta el final. Vemos el capítulo 11 de Flash, el capítulo 11 de Arrow, el capítulo 10 de Leyendas y el capítulo 11 de Supergirl. Y continuamos así sucesivamente hasta llegar al capítulo 23 y el capítulo 17 de Leyendas para poder terminar todo lo que es este tramo de Invasión. Hay otro crossover aquí en este tramo, pero eso al fin y al cabo solamente es un musical. Y solamente va la serie de Supergirl y la serie de Flash. Bueno, el capítulo 16 de Supergirl es un pequeño prórrogo y el capítulo 17 sería lo que es este pequeño crossover llamado Dueto. Que aparece Flash y Supergirl cantando, así que si quieren verlo pueden verlo tranquilamente en el orden que se ha establecido. También quiero agregar que en esta segunda temporada de Leyendas vamos a ver la Legión del Mal, que va a ser una participación de villanos que ya han aparecido en lo que es el Arrowverse. Vamos a ver a River Flash, a Demian Dark y a Malcolm Merley. De verdad es increíble este grupo, de verdad la segunda temporada de Leyendas es una de mis favoritas, así que tienen que verla sí o sí. Ahora a partir de ahora vamos a ver el segundo tramo que va a ser Kryze en Tierras X. Pero antes de empezar las series que ya tenemos establecidas, vamos a ver Friend of Fighters, que es un superhéroe que va a hacer la participación en este crossover y es una serie web igual que Vixen. Dura bastante poco, son dos temporadas de pocos capítulos, así que no te va a tardar mucho en verlas. A partir de aquí vamos a cambiar un poco el orden de las series. Vamos a ver el primer capítulo de Supergirl, el primer capítulo de Leyendas, el primer capítulo de Flash y después el primer capítulo de Arrow. En el capítulo 2 vamos a cambiar el orden de Leyendas y de Flash. ¿Por qué? Porque en Leyendas se menciona que Flash aún no regresa de la fuerza de velocidad. Por eso en el primer capítulo ponemos primero a Leyendas y ya en el segundo cambia el orden. Vamos a ver segundo capítulo de Supergirl, segundo capítulo de Flash, segundo capítulo de Leyendas, segundo capítulo de Arrow y así sucesivamente hasta llegar al capítulo 7. A partir del capítulo 8 vamos a empezar el crossover Crisis en Tierras X. A diferencia de Invasión, este va a ser cuatro capítulos, o sea son cuatro horas seguidas que vas a ver de lo que es todo este pequeño combate contra otra tierra. Empezaremos con el capítulo 8 de Supergirl, después vemos el capítulo 8 de Arrow, el capítulo 8 de Flash y este crossover terminaría en el capítulo 8 de Leyendas. Después de crossover vamos a retomar el orden establecido del principio para terminar todas las series. Vamos a empezar el noveno capítulo de Supergirl, el capítulo 9 de Flash, el capítulo 9 de Leyendas y el capítulo 9 de Arrow. Y así sucesivamente hasta terminar todo. Capítulo 10 de Supergirl, capítulo 10 de Flash, capítulo 10 de Leyendas y capítulo 10 de Arrow. Sé que Leyendas tiene capítulo 17, así que tranquilamente puedes terminar el capítulo 17 y continuar con las demás series. Y te quedaría solamente con capítulo 18 de Supergirl, capítulo 18 de Flash y capítulo 18 de Arrow hasta llegar al capítulo 23. Y hasta aquí terminamos estos pequeños dos tramos que son Invasión y Crisis en Tierras X. La siguiente semana vamos a ver lo que es Elsewoods y vamos a hablar un poco de lo que nos espera Crisis en Tierras Infinitas que ya falta muy poco. Así que nos vemos la siguiente semana, espero que les haya gustado, no se olviden de comentar cualquier duda que me tenga. No duden en escribirme, no solamente por comentarios sino también en la página de Facebook. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están abajo en la descripción. Nos vemos la próxima semana, esto ha sido XGeek, adiós.